Es, indudablemente, para nosotros es un día de trabajo en el cual generamos una solución absolutamente sustentable para Laguna Paiva, para las futuras generaciones. Para nosotros, como gobierno nacional, es muy caro cuando llegamos a cada uno de los municipios donde hay gente con necesidades insatisfechas desde el punto de vista del acceso a los desagües cloacales. Son prácticamente 2.100.000 pesos en materiales, son más de 20 kilómetros de redes que van a estar distribuyéndose por las calles de Laguna Paiva, brindándole confort a cada uno de los ciudadanos y sobre todo haciendo medicina preventiva. El gobierno nacional ha situado la ejecución de obras de agua y cloacas dentro de sus prioridades en el entendimiento que no se puede disponer de una comunidad sana si esa comunidad no dispone de estos servicios esenciales. ¿Laguna Paiva, a partir de cuándo podrá hacer uso de esta ayuda? Bueno, Laguna Paiva hoy está habilitado para hacer el llamado a licitación de toda la compra de estos materiales y a partir de que tienen la disponibilidad de materiales empieza la ejecución con mano de obra local, con la participación de los mismos vecinos de Laguna Paiva, lo cual le quita la complejidad que tiene una obra de cloacas desde el punto de vista de que se destruyen muchas veces veredas, se rompen pavimentos, cuando lo hacen los locales son mucho más prolijos, entonces eso nos da mucha tranquilidad cuando son los intendentes los que se arrogan la decisión de hacerlo. Esto básicamente para nosotros es una señal de respeto hacia la comunidad y también honrar la memoria del intendente Trocero, que era un amigo de esta casa, donde siempre empujó este proyecto y lo quisimos sacar adelante, bueno, ahora con Martín vamos a tratar de concretarlo lo antes posible. ¿Una obra de esta magnitud se puede hacer gratis para los vecinos? No, la gratuidad es un concepto que nosotros lo tomamos como sesgado, para nosotros lo que tiene que haber es una equivalencia a la capacidad financiera de cada vecino, su contribución a esta obra. Esta obra que no, estos 2 millones, más de 2 millones que el gobierno nacional va a poner en Laguna Paiva, no vuelven al gobierno nacional en términos financieros, o sea, no hay un recupero, si vuelven en salud para la comunidad de Laguna Paiva, en desarrollo económico, en productividad, en inversiones para Laguna Paiva. Lo que sí le habilitamos es para que hagan un recupero, y le estaba dando algunas pautas al señor intendente, en el sentido de que ese recupero tiene que ser proporcional a la capacidad contributiva de los vecinos. Los vecinos, aquellos jubilados con la mínima, aquellos que tienen necesidades básicas al límite o insatisfechas, indudablemente tienen que tener una contribución infinitamente menor a aquellos integrantes de la comunidad que realmente tienen capacidad contributiva. Entonces, en la inteligencia de los dirigentes de Laguna Paiva, dejamos cifradas nuestras esperanzas de establecer un esquema contributivo que permita apalancar las inversiones futuras para la expansión que falta de la comunidad, y por sobre todas las cosas, que esto no sea motivo de discusiones irreversibles entre los vecinos de Laguna Paiva.